Rueda por el suroeste antioqueño, la vuelta del porvenir y el tour femenino. Terminará este domingo y hoy la carrera visita el hermoso municipio de Jardín. Allí en Ciudad Bolívar está Felipe Acevedo. ¿Quién ganó hoy? Felipe, la etapa y qué otros detalles usted nos puede contar. Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Hola Lucho, compañeros, televidentes, muy buenas tardes. El tour femenino y la vuelta al porvenir en su versión 33 llega al municipio de Ciudad Bolívar, otra de las poblaciones maravillosas del suroeste antioqueño. Aquí las competencias comienzan a mostrar sus favoritos al título. Entre ellos, un jardineño que está muy cerca, se trata de Juan Tito Rendón, que está muy cerca también de Santiago Buitrago de Bogotá y Rafael Pineda de Boyacá. Pero veamos la reacción del ganador en esta etapa contra reloj individual. Primeramente quiero darle las gracias a Dios, que es el que me ha dado el privilegio de ganar de dos etapas. A mi equipo, al profesor Wilson, a un Jairo, que siempre se han apoyándome. Sí, me alienté desde el carro y bueno, fue una crono muy difícil. En coordinadora movemos lo que mueve a Colombia. La noticia en movimiento de esta versión 33 de la vuelta al porvenir y el tour femenino es... La noticia es que varias antioqueñas también figuran como posibles candidatas al título del tour femenino. Entre ellas, Paula Patiño, del equipo Col Deportes Claro Zenú, y también Estefanía Herrera, del equipo bogotano Los Cabos. Veamos cómo anda el tour femenino que llega a Ciudad Bolívar. El título del tour femenino élite tiene varias pretendientes. Tres antioqueñas, entre ellas Estefanía Herrera, que corre para un equipo bogotano, y Paula Patiño, del Col Deportes Zenú, figuran en la disputa. Se dieron las cosas, pero hay grandes corredoras como Ana Cristina, Liliana Moreno y la misma Lilibet. Sin embargo, las favoritas al título general son la venezolana Lilibet Chacón, que ha ganado dos etapas, y la santandereana Ana Zanabria, portadora de tres títulos en la historia de la ronda de mujeres. Últimamente he venido perdiendo las competencias en la contra de lo individual, pero sin embargo he venido mejorando día a día. Caterin Montoya, del Carmen de Viboral, mantiene la primera opción del oro en las metas volantes. Y en esta Vuelta al Porvenir nos encontramos con los superinternacionales Carlos Julián Quintero y Juan Esteban Arango, quienes disfrutan juntos de sus nuevas pasiones. Dos capos del ciclismo nacional y mundial se unieron por una etapa a la Vuelta del Porvenir para ejercer sus nuevas facetas. Juan Esteban, muy buenos días, te veo aquí como en una nueva faceta, te veo disfrutando de la motocicleta y de lo que es tu pasión en el ciclismo. Sí, Carlos, bueno, vos sabes que la pasión mía es la bicicleta y pues ya hace algún tiempo viene siendo la de motos de turismo. Me gusta mucho disfrutarme de los paisajes también en moto. Y aprovechando pues que ya terminamos la temporada de ruta, entonces me di el día de descanso hoy para ir a ver la Vuelta del Porvenir que era aquí cerquita a la casa. Yo también aquí disfrutando de mi otra pasión que es la fotografía, aprovechando las carreteras del suroeste antioqueño, el ciclismo, mis dos pasiones unidas. Arango, campeón centroamericano de pista y Quintero, ganador de varias etapas en Europa, también sintieron la dificultad de otras labores. Aquí súper feliz, hay un poquito purgado con el de la moto, pero bueno. Yo quiero preguntarte a vos, Juanes, ¿qué te ha parecido manejar en carrera? O es que tanto alegás, las motos me pasan por un lado, ¡hey, cojo! Contanos. Bueno, es otro punto de vista de una carrera muy diferente. Uno a veces se hace ahora mucho con las motos de carrera al lado cuando van corriendo y no es fácil ir en la moto y pasar el grupo en un repecho, en una bajada, es complicado. Y bueno, tensiona bastante la verdad porque uno no quiere tumbar a ningún ciclista, no quiere ningún percance con ninguno, entonces es un trabajo complicado. Un saludo para Hora 13, muchísimas gracias y estamos muy contentos de formar parte del mundo del ciclismo y como fotógrafos también. Bien, Lucho, compañeros televidentes, finalizamos la información por esta semana de la Vuelta del Porvenir en su versión 33 y el Tour Femenino. Mañana se disputará la última etapa, la quinta, entre Ciudad Bolívar y el municipio de Jardín, 89 kilómetros. Con la cámara de Asdrú al Rúa, nos vemos desde otro punto del suroeste antioqueño. Hasta la próxima semana, feliz fin de semana, hasta luego, chao. Chao, correcto, Pipe, muchas gracias, termina mañana esta Vuelta del Porvenir. Bueno, ese cambio de roles, que los muchachos sepan lo que sentimos nosotros y también nosotros, saber lo que sienten ellos en bicicleta.